¿Qué pena me da? Paso de barra en barra, pasándolo a las noches, te di una mirada y saliste en coche. Sigue tu camino, tú, tú no bebes por mí, sigue, sigue tu camino, que tú bebes por borracha. Sigue tu camino, tú, 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 Esa campaña que pudo ser la borracha Bajando con cinco borracha No pudo ser el racho Bajando con cinco borracha No pudo ser el racho Y yo con frutita y media Dice a Cuba no hay temprano ¡Bajando con cinco borracha! Échate pa' allá que tú eres muy borracha Échate pa' allá que tú eres muy borracha Yo no quiero que me busques porque tú eres borracha Échate pa' allá que tú eres muy borracha Borrachona, borrachona, borrachona Échate pa' allá que tú eres muy borracha Échate pa' allá que tú eres muy borracha Vaya, ruedito, huéga Échate pa' allá que tú eres muy borracha ¡Gracias! ¡Gracias!